Prácticamente 20 minutos levanta de la arena, la pelota argentina peinó bien para Maxi Pérez, la embolsa el portero de Arsol, la peinaba bien el futbolista Rivero en elción de Maxi Pérez, pero estaba ahí para el concentrado de Arsol, y la pelota vino para Torres, un poco abierto Wander, va a tirar Torre, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Abierto Wander! ¡La sacó rápidamente Kevin Arsol! Le llevó para Facundo Torres, y miren que Torres no estaba ni a 6 ni a 7 metros del área mayor, está en una estancia provincial, se tuvo confianza con toda la pólvora seca del mundo, y el agradable primer tiempo donde Peñarol, con su verticalidad, era algo más, sacó este taponazo Facundo Torres a un costado del portero de Arborrena, que volaba, era brava, porque iba envenenada, iba con roja, iba abajo, cerca de abajo, hacia el vertical izquierdo, con golazo, el tiro de media distancia, Facundo Torres, pasó a ganar Peñarol, 20 minutos, colgalo Facundo, ¡Colgalo! Peñarol hasta aquí había tenido las mejores oportunidades de gol de Arborrena, y alguna cercana, habían determinado que Wander mantenía el cero, manejaba la pelota, pero Peñarol era más profundo, Dawson el saque largo, el desajuste de Wander, y un remate bárbaro de Torres, gana Peñarol, porque le pega, y porque se anima, de media distancia Facundo Torres. ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil!